...como Nico Williams y su velocidad. El cuero para Beñar Prados, la apertura sobre Yuri Versiche. Recibe cosido a la can Nico Williams, va a retar a Jules Kuteche, una mano, la media mal. Pisa la pelota Nico Williams, que no fue titular ante el Getafe, hoy sí lo es, hoy sí parte de inicio. El 10 del Atleti Club, se exige defensa a la media. Porque están haciendo muchos desmarques en ruptura, con muchísimo espacio atrás, y ahí el Barcelona puede tener problemas. Pánico, de nuevo frente a el Kuteche, una mano, la media mal, se cuela entre dos, pone la bota. Un futbolista aprovechable, fue titular en Mestalla, no sin demasiada suerte de cara a gol, y la primera que ha tenido hoy ha buscado portería. Este a uno, recibe la pelota Nico, que ha contactado muy poco con la pelota en la segunda parte. Ahí va Nico, retando a Kunde, pisa a área, Nico le cierra a Fermín. Un pocos minutos para ver si puede engancharse al partido. Es verdad lo que decía Juan Carlos, que Padilla ahí tiene que tomar una decisión que es meter la mano a ciegas, ¿no? Porque no sabe lo que… Ojo ahí. Espera, Nico.